La poesía toca las partes profundas del espíritu. Ahora, la poesía toca partes profundas del espíritu, pero, ¿cómo se lee en poesía que este libro es mío, de una punta a la otra, es todo mío? No hay nada prestado de nadie, ni un punto, ni una coma, es todo mío. Con respecto a este libro, Borges decía, el gran escritor, José Luis Borges, que la ambigüedad es riqueza. Casi toda mi poesía, por mi formación de técnico en electrónico, tiene una estructura. Yo, como técnico en electrónica, tenía que respetar las cosas de la electrónica. Tenía que explotar ciertas leyes y las estructuras, si no, no trabajaba. La poesía mía tiene estructura, tienen métrica, tienen ritmo y tienen ritmo. Pero, por sobre todas las cosas, la gran mayoría de las poesías de este libro, tienen contenido, porque es un mundo vacío. Este libro tiene contenido. Ahora, cada uno, cuando tenga el libro, si lo quiere tener, podrá darle el contenido y entender para qué le sirve esa poesía a él. Nada más que a él. No es para otros. Cada poesía dice algo para una parte de cada uno. No es para todos. Para uno le hace despertar una cosa, para otro le hace despertar otra. Gracias.